bienvenidos a los protagonistas este programa donde estamos conociendo día a día cada semana a una persona que nos comparte su testimonio su historia su experiencia y sin más que hablar pasamos a nuestra invitada de hoy el calderón para la muy buenas noches un placer de estar acá de verdad agradezco muchísimo esta gran oportunidad que me están dando para poder compartir un poco de mi historia con todos ustedes como no coméntanos para comenzar quién es heylin calderón para que las personas puedan conocer bueno heylin calderón es una mujer ya de 40 años es una mujer que se ha dedicado desde hace más de 15 años en el área de la belleza y eso de poder ayudar a las personas y poder inclusive de sentirse dentro de sus zapatos y ver cómo está pasando su momento su experiencia para mí es algo que me ha hecho poder conectar muchísimo con las personas pues yo me involucré muchísimo lo que es en el área de la salud más que de la belleza esto realmente dio un vuelco a toda mi carrera y creo que eso lo que me ha llevado a que mis tratamientos mis terapias sean muy diferentes a como lo dan mis colegas estudié biodescodificación estudié esta área del pnl por un año aproximadamente esto es lo que me ha dado a mí una innovación increíble a la hora de trabajar por ejemplo yo en mi cabina cuál es el área en sí de eso de descodificar cómo lo hacen es hipnosis es masaje es que no es uno en sí el que desprograma a la persona la persona se desprograma sola ese inconsciente empieza a buscar toda esa información y empiezas en conexión con lo que te está pasando en el momento y lo que te hizo o ese clic para que se activara esa enfermedad esa alergia esa contractura ese dolor que muchas veces estamos muy bien y de un momento para otro me duele la rodilla entonces ahí es donde uno debe preguntar si no tengo ninguna enfermedad no he tenido ningún accidente porque estoy llevando un dolor que antes no lo tenía lo que yo no expreso con palabras y lo expresa mi cuerpo yo empecé a ver con otros ojos completamente los aceites esenciales en el momento en que yo conocí realmente john lee tuve muchas experiencias muy buenas tanto mías personales como de mi familia hacer es seres muy muy allegados donde vieron resultados increíbles entonces yo dije definitivamente esto es lo que yo necesitaba para poder potenciar voy a aplicar un poquito de aceite de incienso frankincenso te voy a aplicar la banda y la gente queda enamorada yo estaba realmente buscando una oportunidad yo dije bueno creo que ya es hora de poder buscar una manera de poder realizarme independizarme económicamente yo le decía al universo necesito que me abras deseo quiero que se abra una puerta donde pueda llover esa luz que estoy buscando nunca en mi vida había visto un tipo de oficinas como las que tiene john living ahí dan ganas de quedarse a leer un libro hacer yoga meditación realmente no dan ganas de irse cómo contribuyó en tu crecimiento el proceso educativo con el movimiento vida sana con el grupo de infinito y me ayudó a abrirme las puertas muchísimo a nivel personal a nivel emocional a empoderarme a sentirme más independiente a conocer realmente cómo es que se utilizan los aceites esenciales todos los beneficios que tienen todo lo que yo puedo realizar con ellos también poder entender un poco más sobre el negocio sobre cómo yo puedo llegar a ser una profesional que realmente estamos capacitándonos como si estuviéramos en una universidad simplemente que mientras estamos aprendiendo pues también estamos generando que es lo más es lo más genial que hay como puedes hablar con propiedad ahora de lo que es el sello sin tu sil cuando yo escucho del sello y empiezo a investigar un poco con toda la información que me mandaba edwin y adrián y empecé a investigar un poquito y ver la calidad los protocolos en los seguimientos toda la logística que hay detrás de ese sello yo dije no yo estoy completamente segura de lo que yo estoy comunicando en la persona de los beneficios que hacen los aceites esenciales yo estoy completamente segura de lo que yo le estoy ofreciendo es de calidad es 100% pureza como te ves en esos dos años que te falta uno y medio tal vez para cumplir esos dos años como te ves en esos dos años y como te ves en cinco años bueno yo en cinco años jeremías me veo capacitando internacionalmente con miles de personas escuchando lo que yo les puedo ofrecer puede hacer el clic que necesiten para dar un sí a john living un sí a este modelo de negocio me veo capacitando miles de personas fuera de este país me veo y yo ahorita hasta que suspiro porque realmente me veo ahí me veo me veo más empoderada y como con realmente la capacidad de poder llegar a transmitir ese conocimiento que yo tengo y que si me está haciendo bien y me está generando a mí tanto abundancia emocional mental y económicamente porque no poderle ofrecer a los demás también esa oportunidad que me ofrecieron a mí entonces claro que sí muchísimas gracias a tú